93. Agua el que va tomando arriba, sigue el fútbol con el campeonato uruguayo en la radio del fútbol, la más potente radio y tal, única emisora uruguaya que cuenta con 100 kilowatios de potencia en antena, transmitiendo con derechos debidamente adquiridos este campeonato categoría sub 20 que se apura en Bogotá. Sobrero informa edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde 19.990 dólares en todas las versiones en Sallago, Sobrero 20 y Sobrero respalda. Bueno, se va equivocando el futbolista Segovia, lateral que va a actuar Ponte frente a la posición habitable. Habitable, hacemos la vida más fácil. Adelanta Ponte, donde no salió la pelota, como 6, 7 metros más adelante. Agua de Ponte, Ponte para Álvaro Rodríguez, autopase de Taco y va despejando bien la pelota Ustegui. Férico lanzado para el volante Ortega, paso Ortega, desvuelo Uruguay, ha quitado la pelota Fabricio Díaz, Díaz para Renzo Sánchez. Avanza los uruguayos, de Sánchez o 3 para González y Sosa, Sosa al medio, puede venir el tanto. Allá piden penal, penal a favor de Uruguay, penal a favor de Uruguay. Un penal que a tiempo real, créame, no fue fácil de advertir. Hay penal, le recuerdo que no hay servicio de video arbitraje. Hay penal a favor de Uruguay. El partido está entrevelado, reclama arriba, reclama también el futbolista Chacón. No tiene consuelo, Chacón. Allá se arrima Chacón, no tiene consuelo, repito. Un golpe taco, entraron bien los elementos uruguayos. Y un toque, el juez del partido, que realmente no fue fácil de advertir a tiempo real. Llevando la pelota al número 7, compatriota. Luego fue una pelota con Rosca. La verdad que yo quedé con tremendas dudas si es valio o no. La sanción de este tiro penal, penal que va a tomar el equipo Uruguay. Arco de la triunatra, ahí va Díaz, tiró, gol, gol, uruguayo. En un penal tremendamente polémico. Lo pasa 1 a 0 a favor de Uruguay. Nuestro capitán, el excelente volante Fabrizio Díaz. Llamado a muy buenas realizaciones de futuro. Con la mano y el corazón. Yo no confundo patria con fútbol. Naturalmente que esto es una expresión de nuestra cultura. Yo no vi penal. Yo no vi penal. Lo cierto es que tira muy bien Fabrizio Díaz. Golero, un palo. La pelota derecha colocada al otro palo. A un metro y medio de la base, el vertical derecho. Al otro palo se tiraba el golkeeper Benítez de Venezuela. Lo cierto que con gol de penal pasó a ganar Uruguay. En un momento inmejorable porque Venezuela había equiparado el trámite y estaba manejando mejor la pelota que Uruguay. Que había arrancado notable el partido. Pero que luego ya había quedado una buena pared por izquierda entre Sosa y Renzo Sánchez. Tal vez el gesto del delantero uruguayo lo confundió al árbitro. No se advierte la falta. La traduce en gol el capitán. Viene bárbaro. Gana Uruguay. Y está un poquito más cerca de Indonesia. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Estamos en 18 minutos 30. Corner que va a tocar Venezuela. Entretenimiento de Star Plan. Se levanta la pelota que va sacando el bolillo. Bastante bien Facundo González. Insistiendo a Senegal Ortega. Corrió, metió al medio. Peligro. Allá sale Randa Rodríguez. Pide en penal. Salía Randa Rodríguez. Penal. Penal a favor del equipo venezolano. Y tarjeta amarilla para Sebastián Bocelli. Penal. Penal. Seguramente quedó entre ceja y ceja largo entre el partido. Sabiendo que le había macaneado feo en la sanción del penal. A favor del equipo uruguayo. Y Bocelli con un toquecito de angelito realmente. Una jugada imprudente. Ahora de ninguna manera para desestabilizarlo de esa forma al atacante venezolano. Este juez es malo. No fue penal a favor del equipo uruguayo. Y esto es una exageración. Absoluta exageración. Ese toque que fue imprudente. Que abriera el brazo Bocelli fue imprudente. No tengo la menor duda. Pero de ahí a que cayera por ese roce. Repito. Un empujón de angelito. El futbolista venezolano que cayera de esa manera. Que perdía el contacto. La verdad no tiene gollete. Hay tiro libre que va a actuar al cóser. Penal. Los dos para mí no fueron penal. El de a favor del guay es escandaloso. Este tampoco fue. Vamos Rándale. Ahí está el cóser. Camina. De derecha. Gol. Gol. Gol de Venezuela. Treinta y tres minutos con veinte segundos. Tiro potente. Se hace justicia con el trámite general del partido. Está nono a uno en Bogotá. Estaba dicho en Oriental. De que Uruguay ganaba. Pero no imponía condiciones. La pelota la manejaba Venezuela. Y el que generaba mayor peligro. Era el elenco vino tinto. Inconexo Uruguay peleado con la pelota. Con el cepillo González. Una posición totalmente contraproducente. Venezuela alcanza el empate. Dos penales. Sinceramente inventados por el juez brasileño. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Nueve casas Simaco. Y a las nueve casas. La misma tensión y el respaldo de siempre. Quince por ciento de descuento con tarjetas Santander. Simaco siempre te salva uno más para atender. Anuncia UXG. Líder. Exemplaco de exceso y perfiles de acero. Uruguay siete. Brasil seis. Colombia tres. Venezuela dos. Paraguay uno. Ecuador cero. Así la tabla al momento. La pelota abierta en el cien de Ponte. Un árbitro que no da garantías de ninguna manera. El frico que rebota, se escapa el agua, el agua, el catuar, el marcador, Ponte, frente a la posición hábitat. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Mejorar la mitad de la cancha Uruguay. Los trabajadores que se jubilen dentro de diez años tendrán un quince por ciento en sus jubilaciones. Y en los más jóvenes que se jubilen luego, la rebaja será de un treinta y cinco por ciento en relación a las jubilaciones actuales. Pará, pará, que sube Frank González. Pará, pará, que vino el cocotero. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡El cocotero Rodríguez! ¡Tranquilo, trazante, tranquilo! ¡Sí, el cocotero! ¡Sí, sí, el cocotero, Ville! ¡Entró! ¡Giró! ¡Cacheteó la pelota! ¡Hombre neto de raza de gol! ¡La pelota a la base izquierda del portero Benítez! ¡Estaba muy bien! ¡Que hubiera empatado el equipo venezolano! ¡Ahora subió González! ¡Colocó la pelota entre el punto penal y el límite de la área chica! ¡Cacheteó de derecha! ¡Álvaro Cocotero Rodríguez! ¡Y pasó a ganar Uruguay! ¡Este gol está limpio! ¡Este gol no es espurio! ¡Este gol no lo anula! ¡El pésimo árbitro argentino! ¡Mal designado! ¡Por la Comebol para este juego! ¡El juez brasileño! ¡Secundado por argentino! ¡Mal designado! ¡Y repetimos Álvaro Rodríguez! ¡Decreta el segundo tanto para el equipo uruguayo! ¡35 minutos! ¡Un gol limpio! ¡Un gol limpio! ¡En la altura de Bogotá! ¡Se viene Luciano Rodríguez otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Corrió! ¡Llegó! ¡Tiró! ¡Violento y afuera! ¡Casi el tercero! ¡Uruguay gana 2 a 1! Está claro, Máximo. A este equipo vino tinto. Hay que atacarlo. Son vulnerables. Son frágiles en la defensa. Uruguay no debe hacer un partido especulando, sino haciéndose de la pelota, siendo protagonista, buscando el arco de enfrente. Llega rápidamente el segundo gol. Otra vez en ventaja. Y otra vez acariciamos la clasificación. ¡Hábitro! Hacemos la vida más fácil. Adelante, Matías. ¡Vamos con la tabla! ¡Anuncia, por favor! Ugeaba Renzo Sánchez. El arco entiende que no. Que ya había despejado la pelota del futbolista Cobal Corner. Corner que va a tomar uruguay. Reclaman los venezolanos. Es esa. El supuesto empujón de nuestro atacante Renzo Sánchez. Tomando como referencia el estadio centenario del ángulo formado. Platiruna. Olímpica. Yantra. Vamos para el tercero. Pide la pelota Facundo González. Juntó al está Álvaro Rodríguez. Al segundo palo se va colocando como un bólido. Va a saltar seguramente Bosili. Que ya tiene tarjeta. Bosili. Buen campeonato. Tocan corto los compatriotas. Esfrico atrás. Ha tomado la pelota Díaz. Gira. Toca. Juega. Logra colocar en dirección de Ignacio Sosa. Atropella. Busca el tiro. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Colgalo, Ignacio! ¡Colgalo, Sosa! ¡Colgalo! ¡A lo Luzardo! ¡En el 79! ¡Se animó! ¡Se animó el Botija Sosa! ¡Y en postrevería del primer tiempo! ¡Cuando Uruguay ganaba 2 a 1! ¡Remató de 28, 30, 32 metros! ¡Traigan un tiro dolito! ¡Pero cerca de los 30 metros! ¡Un tiro bárbaro! ¡Hermoso! ¡Enorme! ¡Se animó! ¡Y eso cuánto vale el fútbol de hoy! ¡La acomodó derecha! ¡Se adelantó unos metros! ¡Tiene un disparo violento, envenenado! ¡En la altura! ¡La pelota gira! ¡En la altura! ¡La pelota viborea! ¡Le complicó la vida a la altura al portero Benítez! ¡Y con gol de Ignacio Sosa! ¡Con una impronta! ¡Con un deseo! ¡Con una vitalidad! ¡Con una iniciativa que debemos aplaudir a rabiar! ¡Uruguay está ganando 3 a 1 en Bogotá! Así le pega Nacho Sosa en el capurro Así le prende cartucho de media y larga distancia Desfachatado Ese derechazo letal El arquero parecía que era un palo Cuando quiere redimirse ya es muy tarde La pelota estaba en el fondo de las piolas Gana Uruguay Saca una ventaja sideral Para lo parejo que había sido el trámite del partido Es que Venezuela atrás es floja Hay que atacarla Uruguay gana Y me parece que el boleto Ya está en el bolsillo ¡Hábitas! ¡Más fácil! Se marcaron 2 Avanza Uruguay Entra el cocotero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Allá! Tiro de primera de sur del cocotero Rodríguez Cuarto gol Uruguayo ¡Anulalo! Mediocre árbitro ¡Brasileño! ¡Que sos un títere! De los gobiernos de turno de la Conmebol ¡Vino el centro! ¡Entró Álvaro Rodríguez! Este gol mucho más de merecerlo Uruguay Falta un rato Uruguay mundialista Uruguay mundialista Uruguay se mete en la Copa del Mundo Uruguay gana 4 a 1 en la altura de Botá Faltan 12 minutos Esta es Oriental con derechos debidamente adquiridos ¡Colgalo! ¡Cocotero! ¡Colgalo! Esa es la garra charrúa La rebelión futbolística ¿Cómo se contesta a los golpes arteros de Venezuela? A un árbitro condescendiente ¿Cómo se responde? De esta manera Con un verdadero golazo De Álvaro Rodríguez El cambio de frente de Antony Que recién había entrado Y ahí define notable el número 9 Uruguay golea Uruguay sella el pasaje Al Campeonato del Mundo de Indonesia Porque este equipo juega ¡No golpea! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¿Qué va a tomar Andrés Romero Que ya debió estar en el vestuario Por los golpes arteros Y en el centro se cerró la pelota Cuando luego la saca Allá el fuita Facundo González Estaba atrás también Álvaro Cocotero Rodríguez Cocotero Rodríguez Como dice Trasante Anotó dos de los cuatro goles La quita Allá Cocotero Rodríguez Enorme figura Hasta como sanguero Lleva esa pelota Este obelisco de Ébano Muy bien el Cocotero Rodríguez Se está metiendo Uruguay En la próxima edición del Campeonato del Mundo Vamos por los Panamericanos Iremos también por el Campeonato Faltan exactamente 10 segundos Transmite Radio Oriental En la altura de Bogotá A pesar del discretísimo arretraje Que apañó Las faltas Los golpes arteros El venezolano Va a clasificar Uruguay Uruguay mundialista Guille Un mundial Al mundial Uruguay Estimados amigos de Radio Oriental En la altura de Bogotá Segundo partido consecutivo Que meten a la botijada uruguaya En la altura que correspondía Y otra vez con el sol Golpeando duro y parejo En la espalda La nuca Frente En todos los sectores Agista la bandera Los muchachos uruguayos Las familias uruguayos Mira a los veteranos Bajando rumbo al tejido Hace corazoncito Varios elementos compatriotas Nuestro futbolista Franco González Que salió sollollando Salió llorando El campo de juego También con una sonrisa De oreja a oreja Ha ganado Uruguay Ganó Uruguay 4 a 1 Uruguay mundialista Más fuerte que nunca Esa marcha Desde el comienzo A través de Radio Oriental Desde el primer día Guillermo Trazante Confió en esta botijada Para vos Guille Uruguay en el mundial Uruguay mundialista En Europa Invictos en América El mundo son campeones De América Lo son Orgullo de ser Suplantar a Guillermo Trazante Ha ganado Uruguay 4 a 1 Abrió la cuenta a día No fue penal a favor de Uruguay Lo cobró el pésimo árbitro Luego empató Alcosa de penal No fue penal contra Uruguay Se equivocó el juez Un minuto más tarde Álvaro Rodríguez Logró cachetear la pelota Y cretó el primero su cosecha A los 44 Un hermoso tiro De larga instancia De Sosa Anotó el tercero Y a los 33 minutos La complementaria Primera Junto a un palo Álvaro Cocotero Rodríguez Decretó el segundo su cosecha Y el cuarto gol Del equipo uruguayo Venezuela debió terminar Con nueve jugadores Con ocho jugadores Solamente un árbitro Permisivo Un árbitro Tolerante Pero De los que toleran Por voluntad propia De los que tienen un balance Él ya Alguien le avisó Mirá que la macaneaste feo En el gol Contra el equipo uruguayo En el penal que sancionaste Muy mal Y allá van las familias De los uruguayos Otra vez los familiares Son 60 Son 62 Son 65 Se hacen sentir como Tres millones Impresionante el festejo Lloran los abuelos Ahí están Chicas rubias Morenas Que van sobre el tejido Los jugadores uruguayos Que retribuyen con emoción Realmente El saludo De esta fantástica parcialidad Que cuanto menos son Más grandes son Ha ganado Uruguay La clasificación Al mundial Después De esta victoria Inobjetable Frente a la selección Venezolana Campeones Seguimos con la marcha Tan clásica Tan tradicional Ahora no van las lonjas Dale Seguro barda No se te escapa nada Esta es oriental Con derechos Debidamente adquiridos Clasificó Uruguay Al mundial Antes de llegar A la final Del hexagonal En Bogotá En la altura Dale Seguro barda Por favor Seguro Compañala 80 años Ofreciendo el repuesto Seguro Enorme Lo que ha logrado Marcelo Broly Formar un plantel Darle identidad Mostrar una línea De juego Y tener capacidad De reacción Resiliencia Ante los obstáculos Que se le han ido Planteando En diferentes circunstancias Del campeonato Incluyendo lesiones Antes Y durante El certamen Uruguay gana De manera contundente Como ha sido La marca En el orillo Este conjunto celeste A la mayoría De los equipos Le ha ganado En forma categórica Superando También al dueño De casa A Colombia Ante más de 30.000 personas Le ha costado Ecuador Pero lo decían Los números Matías Que habitualmente Anota No menos de Dos o tres goles Por partido Porque además De tener Un sentido Colectivo Una expresión Definida De juego Es fuerte En defensa Es fuerte En el medio campo Es fuerte En el ataque Es un equipo Sólido Compacto Al que es muy difícil Hacerle goles Y un equipo Que hace Que convierte Muchos goles Que tiene variantes Que tiene diferentes Generadores de juego En la mitad de la cancha Por las bandas Por el medio Que tiene goleadores Y que tiene un gran Cuerpo técnico Con Marcelo Broly Que ha Demostrado Inteligencia Lucidez Plantear muy bien Los partidos Hacer Correctamente Los cambios Que está muy bien Secundado Por un hombre De trayectoria De las entrañas De la selección Como el ruso Diego Pérez Con Ignacio Bordad Un colaborador fiel Un hombre Trabajador De fútbol Y este equipo Que ha mostrado interés Que ha mostrado Convencimiento Pero principalmente Ha mostrado humildad Porque nunca Nunca se la creyó Nunca se pensó De que ya Era pan comido De que Al haber clasificado Primero En la fase regular El mundial Ya estaba asegurado No Fue construyendo Su destino Partido a partido Y hoy A dos fechas Vea usted Antes que termine El campeonato Ya logró El objetivo El objetivo Mundialista De clasificar A Indonesia En esta instancia En condición De invicto Pero no tengo Ninguna duda Que la proyección Y la minada Va más allá Por parte de la selección Que va por el título Y está bien Que tenga Ese objetivo Y ese deseo Y ese anhelo Porque está en condiciones Ciertamente De pelear Por la consagración Y además Al margen De lo inmediato Lo inmediato Es hoy Lo inmediato Es que Uruguay Está clasificado Al mundial De Indonesia Lo inmediato Es el juego Que ha mostrado Uruguay Porque me quedo Con la reacción De Uruguay Cuando Venezuela Entró a pegar Cómo reaccionó Uruguay Jugando al fútbol Cómo reaccionó Uruguay Anotando otro gol Cómo reaccionó Uruguay No entrando En los cabildeos No yendo A ese terreno Sino Al que más sabe Que es el de jugar Volumen de juego Para defender Volumen de juego Para atacar Y lo más alentador Es que hay señales Tremendamente positivas De futuro Hay una camada Que sigue ilusionando Que hay que seguir confiando Y seguir trabajando Vamos a las notas Adelante